La China Suárez Polémica La China Suárez Polémica, mira la foto que subió en el aniversario de la muerte de la hija de Pampita y Vicuña. La China Suárez Polémica Devastó a sus papás que, como todo padre, no está, ni nunca estará, preparado para una tragedia tan pero tan grande. La China Suárez Polémica Por supuesto, los ayudó mucho a recuperarse la existencia de sus tres hijos varones, que, en cierta medida, los hicieron salir adelante aunque la pareja terminaría separándose luego. Según el mito popular, que Pampita encontrará a Vicuña en una situación comprometedora con la China Suárez. La China Suárez Polémica La foto generó una gran controversia y una inmensa discusión sobre la supuesta insensibilidad de la China. La China Suárez Polémica Punto centrado con solo guión bajo garleón Creo que como madre deberías ser un poco más empática y guardar un poco de respeto por la memoria de la hija de tu pareja. Aquí demuestras totalmente tu inseguridad. ¿Cómo tratar con esta foto que el Benjamín el tuyo?. Punto centrado Princesa Bella 1311 Todo se paga en esta vida. . Signo de exclamación. . . Punto centrado Maruse 78 Cuanta maldad. Cosa de pendeja. . Punto centrado Melifre Esta foto me da un resultado. . . Cero empacha con su compañero de vida. . Cufeo me callas bien por eso te seguía. . . Brunasta arroba Ignacio Paleo no hables sin saber Pampita recién subió un video de la hija con Bauti y puso siempre en mí. . . Lore guión bajo Bonnie arroga majos guión bajo Salazar me imaginé, xq nosotros que no somos nadie estamos partidos al medio con el aniversario de Blanquita. Lore guión bajo SF23 Creo que hoy debieras mantener un tanto de solidaridad a Benjamín y Pampita. Lore guión bajo SF23 Eres la pareja de un padre que un día como hoy perdió a su hija, lo demás puede esperar. Punto Centrado Recetas guión bajo Resetetas por este mismo tipo de actitudes pendejas llegó la trasnotabanco. Hoy es un día especial. ¿Tienes que ser el centro de atención igual? Signo de interrogación Todas tus fotos son provocación y tu inseguridad es infinita. Arroba Benjavi con amor y pensalo. Arroba Benjavi con amor y pensalo.